Una declaración del presidente de la TV, de la Televisión Pública de España. Es un ente. Sí, bueno, es un ente. Es como la BBC de Londres. Era respetable, ¿no? Era. Hasta hoy, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque comparó a los aztecas con los nazis y justificó de alguna manera la invasión española en América Latina y dijo, cito, dice Lamentar la desaparición del imperio azteca es más o menos como sentir pesar por la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La cultura azteca era un totalitarismo sangriento fundado en los sacrificios humanos. Entonces, este hombre no tiene idea de lo que está hablando, Pepe, porque el invento de los sacrificios humanos es un invento de los españoles. Entonces, en el siglo XIV, XV, los sacrificios no se llamaban así, eran ofrendas. ¿Por qué eran ofrendas? Porque era para congraciar con los sacrificados, si lo puedes poner así, con los ajusticiados, con los muertos. Era congraciarte con el sol, de tal manera que no cayeran, digamos, dentro de los esquemas proféticos del quinto sol. Entonces, era a quien mataban en la piedra de los sacrificios, le estaban garantizando un lugar en la eternidad al lado de los caballeros águila. O sea, jamás en la piedra de los sacrificios se intentó infligir dolor en las víctimas. Jamás se intentó que el supremo sacerdote azteca le sacara el corazón a alguien a cambio de dinero, como si lo hicieron los españoles. Bueno, nos cansamos de ver en la Inquisición Española la cantidad de judíos que asesinaron, sobre todo al principio con Isabel la Católica, precisamente para quitarles el dinero, porque decían que judaizaban y al judaizar había que quemarlos vivos. Curiosamente quemaban vivos nada más a los judíos ricos. Ahí empieza el declive de España, cuando sacan a los árabes y queman a los judíos, pues ves cómo España se va para abajo. Pero bueno, que él diga que la civilización azteca era totalitaria, bueno, sí era totalitaria porque no tenía la estructura democrática que España. España no tuvo esa estructura democrática, más que hasta ahora con la llegada de Felipe González. El totalitarismo español es uno de los grandes dramas de América Latina, porque está en la teoría genética de todos nosotros, la intransigencia y el totalitarismo. Entonces, ¿de qué habla este hombre? Cuando dice, por ejemplo, tiene otro argumento que me preocupa, dice que entre las ventajas de la conquista, dijo, habló de las escuelas, de las iglesias y de los hospitales. Y yo te diría, ¿en dónde se quebró México, Pepe? ¿En dónde? Antes de la llegada de los españoles, en el Calpulli, que era la organización ejidal más importante y social de los aztecas, habían dos escuelas, una era el Calpulli y el otro era el Tepoxcali. En el Tepoxcali iba la plebe y al calmeca que iban los nobles. Bueno, pero en el imperio azteca, voy a usar un barbarismo, no había analfabetismo. Ya sé que para que no era un alfabeto, para que yo pudiera usar esta expresión, pero lo que sí es que la gente se educaba a través de los códices. Entonces, no había ignorancia. Cuando llega, cuando se da la colonia, en lugar de que en cada Calpulli hubiera una escuela, como era la organización azteca, se crea la encomienda, desaparece el Calpulli y se crea la encomienda, que eran extensiones gigantescas de tierra, que se le daban como premios a los conquistadores. Los conquistadores. En lugar de que en cada encomienda hubiera una escuela, había una iglesia. Por eso es que cuando Iturbide llega al poder en 1822, 98% de los mexicanos no saben ni leer ni escribir. Hay que imaginarse lo que era eso, un país de analfabetos. Para que la gente supiera lo que pasaba, se tenían que subir en unos bancos en las esquinas para que leyeran los periódicos en voz alta, porque los mexicanos en su totalidad no sabíamos ni leer ni escribir. Y este hombre habla de la escolarización y de la influencia que tuvo la conquista española en la educación. Si él supiera de lo que está hablando, yo creo que tendría muchísima más precaución en lo que está diciendo.